¿Se compartió la pantalla? Sí Sí Sí, sí Bueno, hoy tenemos que ver otras ecuaciones diferentes a lo que veníamos haciendo La primera que vamos a ver con el ejercicio 6 se llama ecuaciones irracionales Haciendo referencia a lo que eran los números irracionales Nosotros habíamos visto, por ejemplo, un número irracional, el número pi Que era 3, 14, 15, y los números seguían y seguían Porque tenían cifras periódicas infinitas Perdón, no periódicas, infinitas Y cuando hay raíces, también se lo llama de esa forma Se lo llama ecuaciones irracionales Porque había raíces que no daban números irracionales Por ejemplo, la raíz de 2 Si se hacen raíz de 2 en la calculadora Le va a dar 1, 41, 42 y van a seguir las cifras Entonces, el procedimiento para hacerlo no es muy diferente a lo que nos vamos a imaginar Pero sí después la verificación Siempre que nosotros tengamos una ecuación irracional A pesar que el ejercicio no lo pida Nosotros lo tenemos que verificar No, por ejemplo, en el parcial el ejercicio le va a quedar incompleto Le va a quedar a la mitad La clave para resolver este tipo de problema Es buscar la forma de que desaparezca la raíz Porque la raíz es la que tiene encerrada la X Yo no puedo despejar la X si tengo la raíz Entonces, ¿qué operación le podría aplicar a toda esa ecuación Para que desaparezca la raíz? ¿Potencia? Aplicarle potencia Sí, después esa potencia Propiedad distributiva en la suma de una resta no se va a poder Pero sí podemos multiplicar por sí mismo lo que tenga como base O el cuadrado del binomio, si lo recuerda Hay una clave acá Siempre que nosotros podamos Para facilitar los cálculos Tenemos que tratar que haya una raíz de cada lado En este caso Para que haya una raíz de cada lado La segunda, por ejemplo Yo la puedo pasar restando a la derecha Entonces esto desaparece Y esto pasa restando Una vez que la paso restando Ahora sí Vamos a hacer la operación que me decían Que era aplicar potencia Si es una raíz cuadrada en este caso ¿Qué potencia le tengo que aplicar? Para que se vaya la raíz O para intentar que se vaya ¿Cuadrada? Raíz cuadrada Si en otro ejercicio tienen raíz cúbica Aplican raíz cúbica Bueno, voy a venir acá Y voy a elevar El término de la derecha Al cuadrado Y el término de la izquierda También al cuadrado El de la izquierda Es el más sencillo Porque al elevar al cuadrado Yo puedo tachar Esta raíz Con el exponente Acá a la derecha No puedo hacer eso Y como tengo una resta Tampoco puedo aplicar Tu propiedad distributiva ¿Qué tendría que aplicar ahí Para resolver ese exponente? Cuadrado de un binomio Cuadrado de un binomio Es una forma ¿Sí? Y si no lo recuerdan El paréntesis por sí mismo Esa es la otra opción Si yo aplico cuadrado del binomio El cuadrado del binomio me dice que Es el primer elemento Elevado al cuadrado O sea que 5 Me queda al cuadrado Más Dos veces Que se llama el doble producto Del primero por el segundo O sea dos veces El primero por el segundo 2 Por 5 Por Y ojo acá porque es negativo Va a ser menos Raíz De x menos 1 Más El segundo al cuadrado Lo mismo El segundo es negativo Yo tengo que elevar el cuadrado ¿Qué punto queda? 5 al cuadrado 25 El segundo término 2 por 5 Por menos raíz Menos raíz de 10x Menos 10 Casi Lo del signo está bien Porque por el signo Me queda menos El 10 No lo puedo meter así nomás Adentro de la raíz Hay un procedimiento Para meterlo Pero Como en realidad queremos hacer Que se vaya la raíz Lo vamos a dejar afuera Al 10 Y multiplicado por esa raíz De x Menos 1 Y el último término El menos Elevado al cuadrado Se hace más Y acá sí La raíz la puedo tachar Con el exponente Y el último me queda solamente x menos 1 Me perdí profe ¿Por qué es menos 10? 5 al cuadrado es 25 Menos 10 Acá 2 por 5 Te da 10 positivo Pero Está multiplicado por el menos de la raíz O sea Yo junté el menos con el 10 Gracias No es nada Y le decía que bueno Todo esto lo voy a traer acá Lo voy a reemplazar acá ¿Qué puedo hacer antes de reemplazar? Y trato de simplificar lo más posible ¿Hay algo de este paso que yo pueda simplificar? Que pueda juntar Que pueda sumar Restar El x menos 1 ¿No se puede simplificar? Bien El 25 Que tengo adelante Le puedo restar el 1 Que está acá Me queda 24 La x queda sola Y después bueno Menos 10 Por esa raíz O sea Junté los términos semejantes La x estaba sola La raíz también Pero los números Los términos independientes Los pude juntar Y eso lo voy a traer acá Esto se me va a quedar 2x Menos 1 Igual A lo que me quedó a la derecha Sí Sí De dónde sale el 2x5 Eso no lo entiendo ¿De dónde sale cuál? El 2x5 El 5 es el primer elemento acá en el binomio Y el 2 es de la simulita del cuadrado del binomio Ah, ok Sí, yo la dejo escrita acá El cuadrado del binomio me dice que si yo tengo A más B Por ejemplo A al cuadrado Es el primero al cuadrado Más el doble producto De ahí viene el 2 O sea, más dos veces El primero por el segundo Más el segundo al cuadrado En esa ecuación en gris Es donde yo reemplacé O donde lo dije Y reemplacé ¿Qué pasó? Bueno, no siempre Elevando una sola vez A la potencia Me alcanza Para despejar todas las raíces Entonces tal vez hay que hacerlo dos veces Y me va a pasar acá Sí, decime ¿Puedes subir un poquito? Así copia la fórmula que pusiste antes en gris Ah, sí, a mí me lo ves a lo mismo Ahí está, gracias No, no Entonces yo acá podría venir A esta ecuación que me quedó Y elevar otra vez en rojo al cuadrado Pero vamos a seguir la misma clave que yo dije arriba Yo le había dicho Vamos a tratar de que haya una raíz de cada lado Para que sea más fácil el desarrollo Bueno, en esta parte Cuando yo tengo una única raíz La clave es Que la raíz me quede sola Por lo menos el término de la raíz ¿Cuál sería el término de la raíz? Todo esto No importa si tengo un número multiplicando A la raíz Pero eso tengo que tratar de que quede solo Lo otro que se suma y se resta Lo tengo que tratar de pasar al otro lado ¿Por qué? Por culpa de esto Porque si no me va a quedar otra vez un cuadrado del binomio Y tengo que tratar de facilitar los calcales Entonces el 24 Pasaría restando La X Pasaría restando ¿Cuánto me queda a la izquierda? Si ya tengo un 2X Ya tengo un 1 Un 1 que está restando X menos 25 X menos 25 Igual A lo que me sobra Y ahora sí Como me quedó un solo término en la X Voy a elevar de vuelta al cuadrado Acá hay una diferencia por lo menos en la parte derecha Cuando yo tengo la raíz Que ya no tengo una suma o una resta Entonces a la derecha No hay que aplicar el cuadrado del binomio Podemos aplicar Perdón, profesor Elevo los dos términos al cuadrado para despejar la raíz Para eliminar la raíz que me quedó Claro Porque no siempre se van de una Todas las raíces Sí Ah, perfecto Y de ese lado De la derecha Yo ahora puedo aplicar propiedad distributiva Porque tengo un por Siempre que haya un por Un dividido Lo puedo hacer Arriba Como había una suma o una resta No lo puedo hacer Tuve que hacer el cuadrado del binomio Entonces la parte de la derecha No hace falta que la hagamos en cálculo auxiliar Yo voy a escribir en cálculo auxiliar La parte de la izquierda Mirando esta ecuación Que está acá arriba en gris Que era el cuadrado del binomio Adaptada a este ejercicio en particular De x menos 25 ¿Cómo me quedaría ese cuadrado del binomio? x al cuadrado más 2 por x x al cuadrado Más 2 2 por x Por menos 25 Yo lo pongo entre paréntesis Más Menos 25 al cuadrado Bien Y lo mismo Entre paréntesis Porque si no El exponente no lo va a tomar Al signo Entonces me queda x al cuadrado En el medio Obviamente siempre lo que voy a poder hacer Es juntar los números Sería 2 positivo Por 25 negativo Menos 50 Por la x Que ya estaba El último Menos al cuadrado es más Y 25 al cuadrado 625 Perfecto 625 Y eso voy a traer acá Reemplazo x al cuadrado Menos 50x Más 625 Es igual Y aplico propiedad distributiva A la derecha Porque tengo un producto Menos 10 al cuadrado El menos hace más El 10 se hace 100 Y ojo acá Porque como tengo una raíz Que adentro tiene una resta O puede pasar que tengo una suma Lo tengo que encerrar entre paréntesis Eso Ese cuadrado Cuando se lo doy a la raíz Se simplifica a la raíz Y me queda x menos 1 Y ahora si Habiendo elevado Dos veces al cuadrado Voy a poder Despejar la x Aplico propiedad distributiva Con el 100 100x Menos 100 ¿Puedo despejar la x? Sí, sí ¿Sí? El 100x No lo puedes pasar El 100x No lo puedes pasar a la izquierda Tiene que ser resolvente Porque te queda cuadrática Claro Como me queda cuadrática Directamente No puedo despejar la x Pero sí puedo aplicar Ecuación resolvente Entonces Pasamos todo a la izquierda Para que no quede Igualada a 0 Sigo restando Como ya tengo un 50 Restando Es menos 150x El 100 pasaría sumando 725 725 Y a eso le aplicamos acá A resolver Precisamente voy a poner Voy a poner los números Reemplazados Sería Menos b 150 Más menos La raíz De b al cuadrado Que sería Menos 4 Por a Que vale 1 Por c Que vale 725 Y todo sobre 2 por a Que sería 2 por 1 Como siempre De todo esto Vamos a hacer primero Lo que está dentro De la raíz Porque si eso llega a dar Negativo No hay que seguir Y directamente Pongan que la solución Es un conjunto vacío No hay que seguir Rafe, perdón Esta ecuación resolvente Se hace porque Acá aparece El X al cuadrado Claro El X al cuadrado Y también el X Entonces no puedo Despejar ninguno De los dos Sí Y si yo tuviera Por ejemplo X al cubo Menos 150x Tengo que Completarlo Como decíamos La otra vez Que tenía que poner Acá un X al cuadrado Para completar La secuencia Claro Y tendrías que hacer El procedimiento Que vimos De Gauss Torema del resto Ruffini Gracias No, bueno ¿Alguien puede hacer Todo eso Que está dentro De la calculadora? A mí me dio 3,4 El resultado Ya sin la raíz Es Creo que es La raíz De 19.600 No da redondo Pensé que iba Sí, da 140 Ah, ok Bueno, entonces Adentro me dijeron 13.900 ¿Escuché bien? 2 19.600 19.600 Ok Bueno Y esto Ahora sí X1 Va a ser 150 Uso el más Y esa raíz daba 140 140 Dividido 2 X2 Va a ser 150 Menos 140 Sobre 2 El primero sería 290 145 Y el segundo 5 Bueno Y ya escribo eso Como solución ¿Qué pasaba en las ecuaciones irracionales? ¿Qué le había dicho al principio? ¿Qué tenemos que hacer siempre? Comprobar Comprobar los resultados Entonces Hasta acá Este 145 Y 5 No son solución Los tengo que verificar ¿Cómo hacemos? Vamos siempre A la ecuación Original Ahí está A la arriba Y vamos a reemplazar Siempre de a 1 ¿No? El que verifica es solución Y el que no Se tache Puede pasar Que verifiquen los dos Que verifique uno Aunque todavía no verifique ninguno Vamos a hacer primero X1 Igual a 145 Si lo reemplazo Sería La raíz cuadrada Es 2 Por 145 Menos 1 Y le sumamos La raíz cuadrada De 145 Menos 1 Si todo eso Da 5 Verifica Puede ser Puede ser Que no da Si puede ser ¿Cuánto queda acá? Esto es 2 90 2 89 13 13 13 13 13 12 Puede ser No La 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 Me parece 17 0 Primero 17 Este Así A mí me dio 24 En total A mí me dio 29 Ok Entonces Por parte La primera raíz Da 17 Yo no tengo la calculadora Por eso La segunda da 12 ¿Está bien eso que dije? Está con coma en realidad Da 16,97 La primera Y la segunda Da 12 La primera Da 17 A mí me dio 17 redondo 17 redondo A mí también 17 redondo Un error de De tipeo ¿Campás que hiciste primero la resta? ¿Será eso? Hiciste 145 menos 1 144 Por 2 2,88 ¿Le calculaste la radia de 2,88? ¿Será eso? Sí Digo que ya me dio Bueno, acá me queda 29 Igual a 5 ¿Sí? Que sería Esto se llama Absurdo Entonces cuando yo obtengo el absurdo En una verificación Quiere decir que lo que estoy buscando No existe En este caso lo que quiero verificar No verifica Entonces Por esta condición La primera La tengo que tachar Esa no es solución Y ahora vemos la segunda El x2 vale 5 Sería la raíz De 2 por 5 Menos 1 Y le sumamos La raíz De 5 menos 1 Esa sí es 5 5 igual a 5 Entonces Esta verifica Vamos acá al lado Ya fue, disculpe Sí, decimos ¿Cómo puedo escribir Que el x1 no es solución? ¿Por qué no verifica? En el lenguaje matemático No Directamente pones Que es un absurdo O que no verifica Nada más Lo importante es esto ¿Sí? Que cuando terminen Pongan esto Solo el 5 Nada más Solución igual a 100 Claro Ya la otra Queda excluida Ok Bueno Esto Es para un tipo de ejercicio Ahora les voy a mostrar Para verificar Para los otros ejercicios Estoy absolutamente No 들어 No 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 Not Estaba buscando en el pdf Porque hay unos ejercicios que nos pide otra cosa Que nos pide rango de validez No sé si ustedes lo vieron Ahí se lo comparto Que es parecido a lo que acabamos de hacer Que es parecido a verificar Pero eso se hace con anticipación Se hace antes de hacer los cálculos La conclusión va a ser la misma Solamente que yo voy a analizar de entrada Que valores puede tomar la x Para que verifique Esta sería como la explicación ¿Qué ejercicio nos dice que x tiene que ser distinto de cierto número? Bueno, esa es una posibilidad El ejercicio 10, por ejemplo Me lo estoy copiando Les pide lo siguiente Les pide que resuelvan Y no le dice verificar Le dice Que además den el intervalo O el rango de validez de la variable ¿A qué hace referencia eso? A que yo tengo un problema con las raíces de índice par Con la raíz cuadrada La raíz cuarta Así como tenía un problema en las primeras clases Cuando yo quería dividir Cuando yo quería hacer una división ¿Cuál era el problema que me encontraba? ¿Qué era lo que no podía aparecer? El cero Un número negativo No No, otra cosa En el denominador Un número negativo Cero El cero Yo cuando tenía una división No podía dividir por cero Ese era el problema que nosotros teníamos Con la limitación matemática Bueno, acá El problema Es que yo no puedo poner un número negativo Adentro de la raíz Porque no está definida O porque Mejor dicho Nos da un número complejo Pero todos los cálculos que nosotros hacemos A menos que se especificen Y no se van a especificar acá Los hacemos con números reales Entonces ese es el problema Tenemos raíces de índice par Tenemos que decirle que lo que está adentro Lo que se llama radicando Si o si tiene que ser Mayor a cero O como mucho igual a cero Pues yo puedo calcular la raíz de cero Lo que no puedo calcular Es la raíz de un número negativo Bueno, eso es el Intervalo de validez Y lo que yo le voy a mostrar acá Cómo calcular Después Cómo resolver La ecuación Eso no Porque eso es la misma forma Que yo hice con el problema anterior Eso se puede complicar En este problema Vamos a decir Como tenemos Raíces de índice par La condición que ustedes van a escribir En todas las raíces que encuentren Pero siempre y cuando sean raíces De índice par Si a ustedes les aparece Una raíz cúbica Una raíz quinta Esta condición no se escribe Porque yo puedo calcular La raíz cúbica de un número negativo Hasta lo pueden verificar Si van a la calculadora Y hacen raíz de menos ocho Y le da un resultado Raíz cúbica Ahora si hacen raíz cuadrada Ahí no le da el resultado Entonces la condición Que tienen que escribir acá Es esta Radicando Mayor o igual A cero Como tenemos Dos radicando acá Porque tenemos dos raíces Tengo que hacer dos veces La misma Al mismo desarrollo Una va a ser 5x Menos 14 Mayor o igual a cero Y al lado x Menos 1 Mayor o igual a cero Solo lo que está dentro De la raíz No tengo que poner La raíz incluida Y ahora despejo ¿Cómo queda cuando despejo la x? En cada una de las ecuaciones 14 quintos Y Bien Queda x mayor A 14 quintos Y la otra X mayor A 1 Esas son las condiciones Si una de las dos condiciones Falla Cuando yo vaya a verificar Como hicimos hoy al final No va a verificar Entonces quiere decir Que tienen que Ocurrir Las dos condiciones En simultáneo Entonces la letra Que vamos a usar acá Como usábamos antes En la parte de inequaciones Números reales Es la letra i Siempre en este análisis Yo tengo que poner una letra i Tal vez Al mirarlo Se dan cuenta Cuál es el rango de validez Que cumpla las dos condiciones Pero si no se dan cuenta Hacemos como hacíamos a números reales Hacemos la recta numérica Marcamos los extremos Que eran los infinitos Y escribimos las dos condiciones Y buscamos en qué parte Se solapa La solución de arriba Con la de abajo Porque pintábamos una arriba Y la otra abajo Por ejemplo Voy a hacer La primera condición En rojo Como me dice Que la x Tiene que ser mayor O igual a 14 quintos En ese valor En 14 quintos ¿Qué símbolo tengo que poner? Si es mayor o igual Un corcho Positivo Un corchete Y apuntando Hacia los positivos Bien Esto El 14 quinto Estará A la izquierda O a la derecha Cuando lo compare con el 1 A la derecha Porque es 2,8 A la derecha Bien Porque es un poquito más grande ¿No? Es 2,8 Entonces pinto esta parte Y ahora voy a hacer el otro Por ejemplo El lagón verde Lo mismo Es mayor o igual Otra vez Es un corchete Y por ser mayor o igual Apunta Hacia el más infinito Como el 1 Como el 1 es más chico Lo hacemos acá A la izquierda Y este yo lo pintaba Por ejemplo Abajo Esa letra 12 quintos En adelante Si no verifica esto Ya lo tengo que descartar De entrada Sin hacer la otra verificación Que le hice Que les mostré Bueno Le dejo De tarea Después Resolver Lo que no entiendo Es por qué queda 14 quintos Porque pasa el 14 Sumando Lo pasamos Y después 5 Dividiendo Ah ok 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 Entiendo Profe Si fuera Menos 5x El mayor Igual Se convierte En menor Igual Claro Siempre que lo paso Multiplicando Dividiendo Un factor negativo Te da vuelta La desigualdad Pasaba lo mismo Con el mayor O el menor ¿No? O solamente Con el menor Igual Y mayor Igual No No importa Que símbolo sea Siempre Se va a dar vuelta Mientras sea negativo El que pasa Siempre que pase Multiplicando Dividiendo Si pasa sumando Restando No No cambia Listo Gracias Ahí verificando Lo reemplazamos La x Por los dos valores O Ahí tenés que Bueno Pasar La raíz A la derecha Como hicimos hoy Elevar al cuadrado La diferencia Que este En particular Elevando una sola vez Al cuadrado Se van a ir las raíces Y van a poder Despejar el valor de x Si no me equivoco Van a encontrar Un solo valor de x Que mira Si no me equivoco Es 5 Si se vio en la cuenta Ese 5 Lo reemplazan En la ecuación original A ver si verifica Y ya está ¿Por qué digo Lo reemplazan? Y porque 5 Acá abajo Está dentro del rango De validez Porque 14 14 quinto Era 2,8 ¿No? 2,8 Entonces 5 Es más grande Está incluido Ahora Si me ha dado Por ejemplo No sé Menos 5 Ya está Se descarta de entrada Porque ni siquiera está En el rango de validez Ok Con exponente positivo Pero Esto se puede resolver Con otro método Que se llama Cambio de variable Una aclaración acá Todos los ejercicios Arrancan de esta manera Pero Este menos Que aparece Al principio No es el coeficiente Principal de la x O de la función Que tengan Sino que forma parte De la viñeta Del que le escribió Y es para decir Que ese es el punto B Como si pusiéramos Un paréntesis Y bueno Que escribió el pdf Y le puso Un guión O sea Lo mismo Con el ejercicio anterior ¿No? Cuando empezaba Con raíz Claro No arrancan Con el menos A ver Yo me fijo Cuál era El 11 Claro Hay como Un pequeño espacio Si se compara Con una función Que tenga A un problema Que tenga negativo Hay Un Décima De los espacios La rayita es más corta En este caso Pero bueno A veces capaz Que nos damos cuenta Y lo escribimos Como negativo Entonces acá Aplicamos este método Que se llama Cambio de variable ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que tratar De transformar Una ecuación difícil O que no sabemos resolver En una ecuación Que sí Sabemos resolver Para hacer eso Muchas veces Importa el procedimiento inicial No el cambio variable En sí Sino de cómo puedo Escribir esta ecuación Para tratar De pensar Cómo resolver Vamos con el exponente negativo ¿Qué le provocaba El exponente negativo A la base? A la X Que estaba abajo ¿Lo invierte? Lo invierte Entonces yo podría escribir En vez de escribir X a la menos 4 Voy a decir 1 sobre X Elevado a la 4 positivo Cuando yo lo invierto Lo transformo en positivo El segundo El segundo pasa lo mismo Menos 10 Por Y cómo va a quedar 1 sobre X Profe, perdón ¿Ese 9 Estaba elevado A la 0 O Estoy equivocada? ¿Qué 9? ¿El término independiente? Sí Está así nomás Igualado a 0 Vi un 0 arriba No, lo que yo borré Cuando arranqué Este ejercicio Había quedado Rastro del ejercicio anterior Eso Tal vez Ah, acá pasa Bueno, ¿qué hice acá? Transformé Los exponentes negativos En exponentes positivos Para aplicar El cambio variable Yo lo que tengo que tratar Es De encontrar Una similitud En los términos Que me traen problemas Mi problema Es el 1 sobre X Porque yo 1 sobre X Todavía no aprendí a resolver No vimos ese tipo De ecuación Elevado a la 4 A la 3 A la 2 Entonces lo que voy a hacer En el primer término Voy a tratar de expresar El primer término En función del segundo Si siempre es eso El término más grande Tratar de expresarlo En función del término más chico En el caso Que ya no esté expresado Originalmente En este caso Está escondida Esa relación ¿Cómo puedo hacer Que aparezca 1 sobre X Al cuadrado En esta expresión? Había una propiedad de potencia Por 1 sobre X 1 sobre X Más Al cuadrado Más 1 sobre X Al cuadrado Casi O se multiplica Se multiplica Ah porque si no Sería Sería lo mismo Al cuadrado Claro Sería así 1 sobre X Al cuadrado Por 1 sobre X Al cuadrado Si yo los multiplico Se suman los exponentes Y queda todo lindo Queda como estaba el primero O sea no estamos mintiendo ¿Qué nombre tenía eso? La diferencia de cuadrados Puede ser O tenía otro nombre No El método se llama Cambio variable La propiedad que yo voy a usar acá Se llama potencia de potencia Crea una propiedad que vimos Cuando vimos las propiedades al principio ¿Por qué potencia de potencia? Porque en vez de escribir La misma expresión Por la misma expresión Yo voy a poner una sola Y como se repite dos veces Todo eso Lo voy a elevar Al cuadrado Y acá aparece la propiedad que le dio De potencia Potencia de potencia Me decía la propiedad Se multiplican los exponentes Entonces me quedaría 2 por 2 Que me termina dando el 4 de arriba O sea que está bien Al hacer esto Ahora si hay una relación Entre el primer término y el segundo Porque eso es lo que tengo que buscar Todo lo que tenga x Que tenga una relación Una similitud ¿Cuál es esa similitud que yo le digo? Esto 1 sobre x Al cuadrado Aparece también acá Este es mi cambio de variable Yo voy a venir acá Y voy a decir Lo voy a llamar como z Por ejemplo Al 1 sobre x Al cuadrado ¿Por qué hago eso? Porque ahora acá Al hacer ese cambio de variable Me queda Todo lo que está en rojo Se llama z Entonces me queda z al cuadrado Menos 10 Por z Más 9 Entonces puede transformar Una ecuación Que ni siquiera era un polinomio Porque tenía exponente negativo Y que era de orden 4 En una ecuación De orden 2 Y cuando es de orden 2 ¿Cómo se resuelve? Resolvente Con resolvente ¿Sí? Me rompo un poquito la cabeza acá Para obtener esto Pero una vez Que obtengo esto Hacia abajo Es poner resolvente Y obtener los valores Solo que lo escribo así ahora Z1,2 Porque ya la variable no es x Es z Miro acá Para reemplazar Era Menos 10 Se me queda 10 positivo Más menos La raíz De 10 al cuadrado Menos 4 Por 1 Por 9 Sobre 2 por a Bueno, por 1 Perfecto Como siempre Hacemos primero Lo que está dentro De la raíz Creo que ya es 64 ¿No? Puede ser Sí, 64 Raíz de 64 10 Más menos 8 Sobre 2 Y acá voy a sacar Los dos valores De la z Si lo que tengo que estar atento Es al tema de la variable Ya no es x Acá es z Más z1 Va a ser 10 Más 8 Sobre 2 ¿No? Me da 9 Bien Y z2 Que es Menos 8 Dividido 2 No 2 sobre 2 1 Listo Perfecto Una vez que resuelvo esto La solución de la variable Yo tengo que pedir el ejercicio ¿O me puede pedir las dos? ¿Cómo las menciona en este ejercicio? Bueno A la x Es la que se menciona como variable original Y la z Es la variable transformada Profe, disculpe Sí Se me cortó un gachitito el audio recién Y no le pude escuchar lo que dijo ¿Lo puedo repetir? Sí Lo me Una vez que encuentran la solución En este caso con respecto a la z Porque yo le puse z Tienen que prestar atención a lo que le pide el ejercicio La z se llama variable transformada Y la x Que es la primera que aparece Que es la original Se llama variable original El ejercicio le puede pedir Que obtenga la solución de las dos O sea las z y las x Que solo obtengan la z O que solo obtengan la x Eso lo va a decir el ejercicio Y en este caso ¿Qué me pide? La solución de la z De la x De las dos De ambas Original y transformada No Está medio mezclado Pero no El rango de validez de las dos Y La solución de la original Claro De las dos me pide el rango de validez Me dice Una vez que termine O antes Al principio Cuando haga el cambio de variable Tengo que definir Cuáles son los posibles valores de x Que se pueden tomar Y cuáles son los posibles valores de z Pero conjunto solución Solo de la original En que cambia Y que estos números Que están acá El 9 Y el 1 No los voy a marcar como solución No voy a poner ese igual Y esos valores Solamente lo voy a hacer Con la original Entonces primero vamos con eso Con la solución Y después hacemos lo del rango de validez Si yo tengo los valores de z ya Sé que z vale 9 Y vale 1 ¿Cómo puedo hacer Para obtener el valor de x ahora? Reemplazo z Reemplazamos bien En la expresión Del cambio de variable Acá siempre va a ser así Hago el cambio de variable Calculo con la variable nueva Y después vuelvo A esta expresión Y de acá voy a sacar la solución Tengo z1 Entonces si voy a reemplazar z1 Tengo que escribir 1 Dividido x1 Profe Una pregunta Disculpen Entonces que A todo esto El cambio de variable Lo aplicamos cuando tenemos Una ecuación que está Que tiene el exponente negativo O cuando la ecuación Es muy difícil de resolver Se puede obligar O cuando tenés un tipo de función Que todavía no vimos Cómo se resuelve En el examen Lo tienen que aplicar A lo que les pida Porque se están evaluando El procedimiento Pero en un futuro Le va a servir para eso O tiene una ecuación difícil Fíjense que acá no ahorramos De hacer Gauss De hacer Ruffini De hacer tema del resto En el caso que ese exponente Hubiera sido positivo Pero como encima es negativo Y no aprendimos a resolver eso Nos ayuda mucho más Todavía el cambio de variable Sí Porque con la resolvente Y reemplazando ahora Los de x que se perde Lo haré yo De las x Sin necesidad de hacer nada Voy a reemplazar 1 vale 9 Perdón No se escucha ¿Quién está usando La batería de platos? Ahí lo silencio todo ¿Cómo despejo el x1? ¿Puedo repetir Profe todo lo anterior? Solo reemplace Nada más Reemplazamos las dos soluciones De a una En el cambio de variable Y ahora quiero despejar x1 ¿Y primero pasas la raíz? Primero paso el exponente Como raíz Pasaría como raíz cuadrada de 9 Eso me da 3 Eso me da 3 La raíz de 9 Pero como es un exponente par ¿Qué aparece? El módulo El módulo Entonces me queda el módulo De 1 Sobre x1 Con el signo igual El módulo Para que desaparezca Era escribir Una expresión negativa Un resultado negativo Y el otro positivo Y ahora me encargaba De despejar cada una De las x Como tengo dos valores de x acá Lo voy a tener que diferenciar Entonces generalmente Lo que se hace Se le agrega otro número El 1 y el 2 Entonces queda X11 y x12 Eso me hace referencia A que el primer número El primer 1 Viene De la z1 Del valor de 9 ¿Qué voy a hacer acá? Esta x11 La paso multiplicando Y el menos 3 Lo paso dividiendo Entonces me queda así Menos un tercio Es como cambié los lugares Entre ellos Y lo mismo con la otra La x12 La paso multiplicando Y el 3 Lo paso dividiendo Profe, perdón ¿Por qué paso dividiendo El 3? ¿No pasaría Sumando? No Hay un paso intermedio Que yo El x11 Está multiplicando Entonces Eh, perdón Está dividiendo Pasa multiplicando Acá lo mismo El x12 Está dividiendo Pasa multiplicando No entendí ¿Por qué pasó a x11 Y x12? Perdón Para que se despejara La x Tiene que estar arriba No puede estar en el denominador Tiene que estar sola Y arriba Sí, sí Pero ¿Por qué antes era x1 Y después pasó a ser x11 Y x12? Para diferenciar La x12 Es una forma de De escribir Si no podés escribir X1a y x1b Por ejemplo Lo tenés que diferenciar Porque no va a ser El mismo valor Fíjate que uno vale Menos un tercio Y el otro vale Un tercio Ah, pensé que era Literalmente x11 No, x1 Cada vez como x11 Y x12 Es solo estético Nada más Y ahora sí Estos valores Ya los puedo poner negrita Porque serían dos De la solución Lo mismo Que hice con z1 Bueno Acá Lo voy a hacer Con z2 Como reemplazo Z2 Arriba Acá En esta expresión En rojo Voy a poner 1 Dividido X2 Ahora Para hacer referencia Que esos valores Vienen De la z2 Z2 vale 1 Y hago el mismo procedimiento Paso el exponente Como raíz Pasa que la raíz de 1 Es 1 Queda módulo Para que el módulo desaparezca Tengo que escribir Dos soluciones abajo Entonces como son Dos valores diferentes Uno es igual al negativo Por ejemplo Yo acá ya lo llamo Por ejemplo X X21 El otro es igual A un número positivo Va a ser diferente Entonces lo llamo X22 Por ejemplo Lo mismo que hoy Pasa multiplicando Y el otro número Pasa dividiendo Entonces X21 Me queda que es Menos 1 Y la 22 Me queda que es 1 positivo Estos valores Y estos valores Son la solución Yo ya me atrevo A escribirlo Por algo que les voy a mostrar Ahora Que es el análisis Y el rango De validez Como no es una ecuación Irracional Acá no hay raíces No hace falta verificarlo A menos que lo pida el ejercicio Y la solución Y la solución Son los cuatro números Solo que yo ahora Tengo que escribir Lo ordenado Tengo que escribir El más chico Que es menos 1 El que sigue Menos 1 tercio Y así Está el más grande Ahora voy a subir El rango De validez Si me lo pide En las dos variables Aquí es saber Que valores Le puedo poner a la X Y que valores Le puedo poner a la Z La ecuación de la X Es esta Es la original Pero la voy a mirar así Porque va a ser más fácil Para distinguir Que valores puede tomar la X Esto es Rango de validez O intervalo de validez La variable Original ¿Tiene algún problema La X Por estar en el denominador? ¿Hay algún valor Que yo no pueda tomar? El cero El cero Es el único problema Como está dividiendo Y está sola la X La X en sí No puede valer cero Porque estoy dividiendo por cero Entonces la expresión Que tengo que poner Sería Que la X puede ser Un número real Excepto El cero Vamos a hacer El rango Que va a ser La validez La validez La validez La validez transformada La ecuación que quedó arriba Era Z a la 2 Menos 10 por Z Más 9 En esta ecuación En esta ecuación Tengo algún problema Habrá algún valor Que no le puedo poner A la Z En el cero En el cero Si le pongo el cero A la X A la que está arriba Y lo quieren hacer En la calculadora Es una forma De darse cuenta Que no se puede Pero si lo ponen abajo Van a obtener un resultado Si ponen el cero Van a obtener 9 No, acá cualquiera Porque se puede calcular Yo cuando Busco el rango De validez Estoy buscando Que valor Le puedo dar a la X Y que la operación Se pueda hacer Solamente eso No me importa el resultado Si es positivo Negativo Cero Pero que se pueda resolver Que lo pueda reemplazar En la calculadora Y la calculadora No me diga Error O tal vez Imaginar Si es una calculadora Muy nueva Con el de arriba Cuando reemplazo Por el cero Me dice error No hay vuelta Para darle El de abajo No importa Que valor le dé a la Z Que se puede calcular Porque la potencia Elevarlo al cuadrado Se le puede hacer Con cualquier número Entonces abajo La Z Va a ser Un número real Esos son los rangos De validez Y no tiene que dar La igualdad Cuando haces El rangos De validez O no 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 tienen Por qué coincidir Porque cambian Las variables Bueno Este es el último Que tenemos Es un sistema De ecuaciones Ya no tenemos Una ecuación sola Tenemos Varia De todos los sistemas Que le aparecen En los ejercicios El más complejo Es este Porque es un sistema Combinado Yo tengo arriba Una especie De parábola Y ahí abajo Tengo una recta Aunque ahora No se llega a ver bien Es una parábola Y una recta Después Hay otros ejercicios Que son un sistema De dos rectas Nomás Y entonces En los videos Que tienen en la tarea Le explican los métodos Que son tres Se llama Igualación Sustitución Y reducción Otra vez Eliminación Se llama De esos tres métodos Yo les voy a enseñar uno Acá Los otros dos Les quedan en los videos Cualquiera de los tres métodos Que apliquen En los sistemas De rectas Son estos combinados Que es recta Y parábola Le va a dar El mismo resultado No importa El procedimiento Tiene que dar lo mismo Por cómo está planteado El sistema acá El que nos conviene A aplicar Se llama Sistema de Método de igualación Disculpe ¿Y por qué no Nos conviene Utilizar ese método De igualación? Por la condición Que tiene Acá La condición Que le iba a decir Es que Para aplicar el método El primer paso Que tenemos que hacer Es Despejar De ambas ecuaciones La misma variable Pero estos sistemas Como están planteados Ya tienen despejada La misma variable Ya tienen despejada La i Sí, la i Por eso me conviene A aplicar esta Acá ya están despejadas Entonces el primer paso Está hecho El segundo paso Es Igualar Las variables Despejadas Es decir Que voy a igualar La i con la i Porque es la misma letra Y eso a qué me lleva A que iguale La primera ecuación Con la segunda Se me va a quedar Dos Por uno menos x Elevado al cuadrado Más uno menos x Menos seis Igual a lo que está Del otro lado Hasta acá Hasta este paso Es el método De igualación Se reduce De tener Dos ecuaciones Con dos variables Que dan la x Y la y A tener Una única ecuación Con una sola variable La x Entonces acá De alguna manera Voy a resolver Si me queda De grado dos Haré resolvente Si me queda De grado tres Haremos lo que vimos En polinomio Y si me queda De grado uno Feliz porque despejo la x Pero ahí se terminó El problema De tener Dos ecuaciones Y dos incógnitas Lo que se puede agregar Acá Que es lo que aparece A veces En los ejercicios Que les piden a ustedes Es que a esta expresión Como tiene algo en común En todos los términos En todos los términos Que tiene la x Aplicar un cambio De variable Que lo vamos a hacer Así Y también afirmamos Lo que hicimos En la otra pantalla A veces se termina De entender ¿Hay alguna expresión Similar En todos los términos Que tienen x Para aplicar Cambio de variable? Uno menos x Uno menos x Uno menos x ¿Sí? Entonces Si el ejercicio No me pide nada ¿Sí? Y ojo con esto Para la tarea O para el parcial Si el ejercicio No pide nada Ustedes Pueden optar Por cualquier De los dos caminos Hacer cambio de variable O no hacerlo Si se encuentran Con una función fea Que no saben resolver Por ejemplo El logaritmo Bueno Ahí Quiere decir Que el ejercicio Apunta Aunque no lo diga A que hagan el cambio de variable Porque es el paso Que tienen que hacer Para poder resolver Ahora Si el ejercicio Le dice Resuela con cambio de variable Ahí nos pueden patalear Y tienen que hacerlo Como se los pide ¿Sí? Tienen que prestar atención Siempre al enunciado Porque a veces Aunque esté bien el desarrollo Y esté bien el resultado Si no hacen lo que le pide el ejercicio Que es lo que esté evaluando Se lo van a poner mal ¿Sí? Por eso lo digo ahora Para que nos retenemos después En el examen O en la tarea En este ejercicio En este ejercicio en particular Podemos hacer Cualquier de los dos caminos Yo acá Lo que voy a hacer ahora Voy a agregar El cambio de variable Este cambio de variable Sabiendo que lo que hay en común Es el 1 menos x 1 menos x Lo puedo llamar Z Siempre busco La expresión que se repita En todos los términos Por ejemplo No puedo hacer como hice en el anterior Que tenía el exponente 2 Acá no puedo poner 1 menos x al cuadrado Como cambio de variable Porque no aparece En todos los términos El exponente 2 Aparece solamente Con exponente 1 Entonces con este cambio de variable Yo vengo acá Y cuando lo aplico Me va a quedar El primer término 2 por z al cuadrado El segundo Más z Menos 6 De otro lado Menos 2 Por z Menos 1 Entonces otra vez Voy a reducir A una expresión un poco más simple En este ejercicio en particular No sé si valía la pena Porque si ustedes hacían Resolvente Cuadrado de binomio acá Distribuían Hacían resolvente de 1 Con la x Pero en otro ejercicio Que tal vez aparece un logaritmo O un exponencial Ahí lo van a tener que hacer Para resolver Y ahora con esto que está acá ¿Cómo lo puedo trabajar Para aplicar resolvente? Igualo a 0 Igualamos a 0 Y trato que la ecuación quede Ordenada Así saco los coeficientes De forma más sencilla Entonces para igualar a 0 Por ejemplo Puedo pasar todos los términos Que están a la derecha A la izquierda ¿Y cómo queda eso? El primero es 2z cuadrado Porque no hay otro Que tenga el cuadrado Más 3z Más 3z Menos 5 Menos 5 Igual a 0 Y ahora sí Con esto Bajo un poco Y hago resolvente Ahí el profe En vez de 3x No sería 3z Ah sí ¿Verdad? Queda Menos B Que sería menos 3 Más menos La raíz De B al cuadrado Que es 3 al cuadrado Menos 4 Por A que vale 2 Por C que vale Menos 5 Y todo esto Sobre 2 por A O sea 2 por 2 En este caso Como siempre Hacemos primero La parte del radicando 49 puede ser 49 es 7 Entonces me queda Menos 3 Más 7 Sobre 4 Esa es 1 La otra z Sería Z2 Igual a Menos 3 Menos 7 Sobre 4 Me da 1 Y acá Y acá me da Menos 5 Y ahora lo que les dije hoy Hice un cambio variable El ejercicio Me pedía solamente resolver Entonces está haciendo referencia Que resuelva con Las variables originales Cosa que no me interesan Los valores de Z Me interesan Los valores de X Entonces con esto Ahora lo llevo Acá Z1 vale 1 Entonces vengo Y reemplazo Hago como hoy 1 Menos X1 Va a ser igual A Z1 Se me queda 1 Menos X1 Es igual A 1 Ahí reemplazo Z1 ¿Cuánto vale X1? 0 El AX sumando Y el 1 Restando Ahí tengo un valor Voy a reemplazar El otro Sería 1 Menos X2 Igual a Z2 Entonces me queda 1 menos Y me olvidé cuánto era Menos X2 Igual a Menos 5 medio Hago como hice arriba El X2 Lo paso sumando A la derecha Ya quedaría despejada ¿No es 1 menos Menos 5 medios? No porque yo estoy Reemplazando los valores De Z No lo sé Y el 5 medio Que está restando Lo paso sumando Si no me equivoco Eso da 7 medios Ahí tengo Solución X1 Y X2 ¿Qué cambia este ejercicio Con el que habíamos hecho Hoy? Que esto es un sistema Donde tengo dos variables Entonces el ejercicio Quiere que yo resuelva Con las dos variables Resolví con la X Hice el cambio de variable Eso no me interesa Porque no me lo pide Pero me falta la Y La Y también es una variable original Que tengo que resolver Si ya tengo los valores de X ¿Qué puedo hacer? Ahora para obtener El último paso Que sería Los valores de Y ¿Reemplazar? ¿Reemplazar los valores? No En la ecuación original Tendría que reemplazar Para terminar Estos dos valores Que obtuve acá en verde Ahora los llevo A las ecuaciones que están arriba Si hicimos bien el procedimiento Reemplazar en cualquiera De las dos ecuaciones Va a dar el mismo resultado Entonces eso es una forma De verificar Yo voy a agarrar la primera De abajo Esta porque es más fácil Para reemplazar Pero si ustedes Después reemplazan acá arriba En esta Tiene que quedar lo mismo Que abajo Entonces así verifican Entonces lo mismo Si voy a reemplazar X1 Lo voy a llamar Y1 Al valor Entonces va a ser Menos dos Por Uno Menos cero Menos uno Se me queda Menos tres Ahora voy con la otra El otro valor de X Con esto voy a obtener Y2 Va a ser Menos dos Por Uno Menos Siete medios Menos uno ¿Puede ser que dé a cuatro? Este A mí me dio cuatro ¿Se dio cuatro? Sí, da cuatro Y ahora con esto Tengo que escribir la solución ¿Qué pasa? Ahora no tengo Una sola Solución O dos soluciones Por ejemplo Como hoy Pero haciendo referencia A una misma variable Ahora lo que tengo Es un conjunto Si yo graficara La parábola que digo Que está arriba Escondida Y la recta Que está abajo Estas soluciones Que encontré Son los puntos Son los puntos Donde se cortan Las dos ecuaciones Entonces lo tengo que escribir Como punto Y cuando yo escribía Las coordenadas de un punto Por ejemplo En la parábola En el vértice Ponía primero la X Punto y coma La Y Acá tengo que hacer eso Pero tengo que Prestar atención A los subíndices Por eso que le ponemos Subíndice Para saber Qué valor Se relaciona Con qué valor Lo que tiene En su índice 1 Esos forman un punto Entonces sería Cero Que vale X1 Punto y coma Menos 3 Que es el I1 El que obtuve Con el X1 Y el otro valor El otro punto Va a ser El 7 medios Punto y coma 4 Esa es la solución De este sistema Esto que hicimos acá Todo este procedimiento Se llama Solución analítica Desarrollo analítico Que lo haces con letra Y con número Lo que les puede pedir también Es la solución gráfica Que tienen que hacer Con todo lo que vimos Recta y parábola Grafican La función de arriba Grafican La función de abajo Y tienen que verificar Que más o menos Si Porque no Pide que sea justo Exacto Corten En estos puntos Que están acá O sea Tienen que verificar Por lo menos El cuadrante Donde se cortan Las dos curvas Es el desarrollo Analítico Quedaría una recta Y una parábola Si Igual Yo le voy a dejar Tarea La gráfica Para hacer Porque es lo mismo Pero Vamos a dejar Escrita La ecuación Que representa La recta y la parábola Porque tal vez Acá no se ve Eso es para El desarrollo Gráfico La primera ecuación Lo que voy a hacer Yo Con este exponente En el paréntesis Es aplicar Cuadrado del binomio Como lo vimos hoy En cálculo auxiliar Solo que lo voy a Reemplazar Ya acá El cuadrado del binomio Me decía que Eleve el primero El cuadrado Eso me da 1 Y después ponga El doble producto Del primero Por el segundo Bueno Eso les va a dar Menos 2x Y después El segundo al cuadrado Que da x al cuadrado Voy a aplicar La propiedad distributiva Entonces sería 2 Menos 4x Más 2x al cuadrado Saco el segundo paréntesis Porque hay un más Solamente adelante Así que sea más 1 Menos x Menos 6 Y si ordeno esto Aparece la parábola Que yo les decía Sería 2x al cuadrado Después tengo Menos 4x Menos otra x Son Menos 5x Y los términos independientes Sería 2 Y 1 3 Y el resto 6 Me queda Menos 3 Ahí apareció la parábola Que pueden Que pueden Grafificar Con la segunda Ecuación Es un poquito Más corto Que directamente De aplicar Reda distributiva Con el Menos 2 Entonces sería Menos 2 Más 2x Menos 1 Me queda 2x Que es la parte Que tiene la pendiente Y si sumo Los términos independientes Me da Menos 3 En el Examen Podemos elegir Con qué Ecuación Trabajar ¿A qué te referís? ¿Con qué ecuación? Una de las dos Ecuaciones Podemos elegir Por cuál Reemplazarla Y cuál Representarla Gráficamente ¿Vos decís Si graficamos Esto que marqué acá O Si graficamos El cambio de variable Que está acá arriba Esto No, no Usted Reemplazó Todos los valores A la ecuación Más fácil A eso me refiero A la segunda Ecuación Y Y menos 2 Por 1 menos 0 Menos 1 La de arriba Y la de abajo Tenemos que Resolverla Y graficarla Las dos O podemos elegir Una No, pasa que Así como está Escritas acá Estas dos funciones Que es la recta Y la palabra No sabemos Graficar nosotros De esa forma No sabemos Cómo sacar información Entonces Si o si Lo tenemos que llevar A la expresión Explícita sería De las dos En la recta Para sacar pendiente Y ordenada Y en la parábola Bueno, para hacer Todo el procedimiento Factorizar con resolvente Sacar vértice Y de esa manera Graficar Vale Lo que sí puede pasar Y sé que le iba a muchas cosas Pero no queda otra En la carrera Que anoten 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 Lo que puede pasar Es que el ejercicio Le diga Graficar Y cuando ustedes Van a graficar Lo mismo que dije anterior Le queda un logaritmo Por ejemplo Que no sé Si una de las tareas Que tienen que hacer No es ese Tienen un logaritmo Ustedes me dicen Todavía no vimos Cómo graficar logaritmo Bueno Cómo se soluciona eso Graficando el cambio de variable No grafican con la x No grafican con la x Porque tienen el logaritmo de x Por ejemplo Grafican con la z Porque en ese ejercicio Seguramente el cambio de variable Va a ser que el logaritmo de x Es igual a z Eso si llega al caso Si queda una función Que no saben graficar Grafican el cambio de variable Que va a ser una recta O una parábola A la tarea les queda Graficar Y verificar Los puntos intersección ¿Por qué? Porque esos puntos intersección Tienen que ser lo que encontramos Como solución arriba ¿Alguna duda? Con lo que vimos Profe Sí ¿Por qué reemplazamos Por el Que sería Cuando hicimos Si puede volver a la pantalla Si le dio Pues no me acuerdo El Menos 2 Por 1 Menos x Menos 1 Ese Ese habíamos usado Para reemplazar ¿Por qué usamos ese Y no mejoré el otro? A ver Vos me decís ¿Por qué no usamos La zeta Para graficar? No, no, no Este es el que sería El de la recta ¿Por qué reemplazamos ese? Cuando hicimos Lo de la zeta Lo de Reemplazar y ponerle Cero El Hacer el I1 Que es Con el cero Y el I2 Que es el medio Acá era Era más fácil Reemplazar en la de abajo Que reemplazar en la de arriba Porque llevaba más cálculos Pero eso lo hacemos Porque cualquiera de las dos No tiene que dar el mismo resultado Ah, ok Usted lo que pueden hacer es Reemplazar en la más fácil En el papel Para escribir menos Y después la otra La de arriba Lo hacen Pero todo con la calculadora Reemplazan todos los números En la calculadora Y le tiene que dar lo mismo Que yo obtuve Acá I1 Que vale menos 3 E I2 Que vale 4 Es una forma de verificar Aunque no lo pide Porque las dos Tienen que dar lo mismo Yo busqué la más fácil Ok, ok Yo no sabía si era porque Como es más fácil O por qué No, no En realidad cualquiera Las dos Tienen que dar lo mismo Bueno chicos Eso era lo que yo me refería Pero fue cuando Cuando le pregunté hoy Si ese Cuando hagamos el examen Nosotros tenemos que trabajar Con las dos Funciones O solamente Elegimos La más fácil Como dice usted ahora Ah, no No, perfecto No, no Reemplazan la que ustedes Crean conveniente ¿Sí? Reemplazamos Y hacemos el desarrollo Analítico Y lo graficamos todo Con la que nosotros Elijamos Claro Esta parte que dice En azul La hacen con cualquiera De las dos Nada más Sí La idea Lo que usted hizo Con la primera Abajo Cuando reemplazó Fue solamente Para verificar A ver En qué parte Arriba Donde dice Desarrollo gráfico A la izquierda Lo que dice En verde En negro Al lado Donde está El verde Al lado A la izquierda Ahí usted Reemplazó Los valores De la primer De la primera ecuación Acá Eso Sí No Ahí lo que hice Fue Aplicar El método De igualación Para igualar Las dos ecuaciones Que me quedé Una sola Y como teníamos Elementos en común Sí Aplicamos Cambio de variable Ahí solo de Z Sí Eso lo de Z No sé si a eso Se refería Sí Sí Bueno El cambio de variable Es opcional A menos que el ejercicio De la tarea O el examen Pida que lo apliquen Porque si lo pide Es lo que esté evaluando En este caso Si vos querías Hacías la distributiva acá Sumaba la C Que le arrestaba Los números Lo mismo Y no hacías Cambio de variable Que puede ser Un segundo camino Que pueden probar Sí Bueno Y ya Gracias Profe Profe ¿Le puedo hacer Una consulta rápida? Sí Sí Por ejemplo Tengo que dividir ¿No? Dos Dos Funciones Y Pero dice Con X Distinto A 2 Por ejemplo O sea ¿Cómo ¿Cómo es eso? O sea ¿Qué O sea ¿Qué Puedo hacer? No Ahí lo que hace el ejercicio Ya el mismo ejercicio Te da el rango de validez Te dice que X No puede valer 2 Porque seguramente El 2 Es el número Que te hace 0 El denominador Y no se puede dividir Por 0 Es por eso nomás Pero vos no lo usás En los cálculos Lo único que te puede llegar a pasar Es que cuando vos resuelvas Justo el valor te dé 2 Entonces vos ahí decís que La solución es un conjunto vacío Porque ese valor no se puede tomar Porque hace 0 el denominador Ah ok Listo Gracias No hay nada Profe Sí Tengo una duda Con respecto a un ejercicio De la unidad 5 El ejercicio número 33 A ver Espera que lo busco El que dice que termines K Para que las raíces sean reales Es iguales Complejas Claro No sé cómo sacar el valor de K Con el discriminante Con lo que vimos El discriminante Si te pide que las dos raíces Sean reales y distintas El discriminante Tiene que ser mayor a 0 O sea que te queda una inequación Para que las raíces sean iguales El discriminante Tiene que ser igual A 0 Y para que sean complejas Tiene que ser menor Claro Y ahí con eso ya estaría Yo por ejemplo Dice que el Que el discriminante Sea mayor a 0 Despejás el valor de K Y te va a quedar Un conjunto de solución Si no sé Lo hice Por ejemplo Me dio 16K2 K al cuadrado Menos 32K Más 16 El discriminante De K Eso Le hice La 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 resolvente Le apliqué la resolvente Y me dio Un solo resultado De K O sea Me dio Me dio 0 El discriminante O sea Y ahí Me va a dar Una sola solución ¿En qué letra? Del A La B La C No, no O sea Me dio así 16K2 Menos 32K Más 16 Más 16 Es el discriminante Que yo saco Cuando El despeje De K Y eso Lo escribiste Mayor a 0 Para que sean Las raíces Bueno Cuando vos tenés Una inequación Y te queda Una cuadrática En este caso Con la 2K Con la K Le va al cuadrado Y la K lineal Si No te sirve Vos lo que tenés que hacer Es transformar Esa ecuación Pensando como Que es una parábola En la ecuación canónica Porque la ecuación canónica Va a tener Un solo valor de K Que va a estar encerrado Dentro del cuadrado Ajá Entonces a esa ecuación Que vos tenés Le sacás El vértice Podríamos decir Que sería el K del vértice Ya no es X del vértice Porque cambió la variable Claro Le sacás El Y del vértice Y la escribís como canónica Y de ahí vas a poder Despejar tranquilamente El valor de K Porque vas a tener Un solo Resolvente No podés aplicar Porque la resolvente Es para una igualdad O tenés una desigualdad Ah Ok Ok Y ahí sacó el valor De B Que sería K Y ahí sacás el valor de K Que te pide Entonces no sé Por decir algo ¿No? Capaz que te queda Que la K Tiene que estar De menos infinito A menos 4 Y de 4 a más infinito Esos son los valores de K Para que las soluciones Sean reales Y distintas Y después lo mismo Hacé con los otros dos El único Que vos podés aplicar Resolvente Es cuando decís Que las raíces Sean iguales Porque ahí ponés Que el discriminante Es igual a cero Ah Entonces ahí tenés Una ecuación Y ahí sí podés Usar ecuación resolvente Ah, ok 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 Listo Muchas gracias No, de nada Bueno chicos ¿Alguien preguntó algo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Se escucha un poquito abajo Pero decime Cuando hicimos El desarrollo gráfico Al final Que sacamos la cuadrática Para poder graficarlo ¿Por qué Conejimos El cuadrado ¿No tendría que ver El cuadrado De negativo? No Porque El cuadrado De negativo Dice que La expresión Final es Más El segundo Al cuadrado Y ese segundo A pesar de ser negativo Cuando lo le vas al cuadrado Al menos hace más Y la X queda Como X cuadrado Porque sería Menos X Por menos X Bueno Menos más A Y bueno X Para Muchas gracias No Bueno Ahora sí Ahora sí Me despido Los veo En la próxima clase Chicos Muchas gracias Profe Gracias Chau Hasta luego Chau 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 Gracias. 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 Gracias.